Prestosos, prestosas, los encontramos en el Concejo de Amieva. Hoy vamos a hacer una ruta espectacular recorriendo parte del recorrido del Arcediano. Una ruta montañera y con unas vistas de ensueño. ¡Comenzamos! Nuestra ruta que hoy comienza desde Las Vegas, desde aquí donde nos encontramos. El vehículo lo podemos dejar justo antes, en el pueblo de Carpes. Y a partir de aquí comenzamos nuestra primera subida. El sendero hasta este punto, muy sencillo, sendero ancho. Pero a partir de aquí la cosa ya se pone calentita. Sendero de los que a mí me gustan, chiquitinos. Y comenzamos la ascensión. ¡Vamos! Sí, lo sé. Lo sé que siempre me quejo en todas las rutas. Lo sé que la primera parte para arriba, para arriba, para arriba. Y seguimos insistiendo. La primera parte, muy dura. Bueno, primera tachuela de nuestra ruta de hoy. Estamos en La Porra y ahora desde aquí, con estas vistas impresionantes, lo que vamos a hacer es hacer todo este cresterío para terminar en un mirador que nos han dicho que es una auténtica maravilla. ¡Vamos a continuar por la sierra de Amieva! ¡Seguirme! Bueno, prestosos. Vamos, seguimos por las cumbres. Espectacular el día de hoy. ¡Vaya maravilla! Segunda pico de hoy. Seguimos. Ya teníamos ganas de hacer una ruta tan chula como esta, con estas vistas. Un sitio espectacular para poder trotar, para poder correr, para poder venir a entrenar cualquier carrera técnica que tengamos por... ¡Coño! ¡Pero bueno, Kunta Quinte! ¿Qué tal, hombre? Bien. ¿Qué tal, mira? Precisamente veníamos hablando ahora de eso, que esta zona era muy chula para correr. ¿Qué coño haces aquí tú? Hostia, pues mirando un poco los... Tenemos aquí, estamos el día 18 de junio, tenemos el arcediano. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa por aquí, no? Vienes tú. Y estamos aquí mirando un cambio que queremos hacer y bueno... ¡Qué chulo! La verdad que impresionante esta zona. ¿Dónde vas? Voy en dirección bis. No, vas con nosotros. Venga, déjate. Vamos ahí. Que nos dijeron que había un mirador aquí muy chulo y quiero conocerlo. Queda aquí justo debajo, ¿no? Sí, la collada. Venga, pues vamos hasta la tienda. Venga, va, va, venga. ¿Corres? No, no, andando, andando. Déjate de correr. Voy a parar un poquitín. Mira qué pasada, mira. O ya vamos a hacer un 360, un poquitín así rápido por encima, porque a mí esto me parece increíble, macho. Mira, bueno, ya ni quiero decir picos. Yo creo que ahí estaría la zona de Caín, la zona... Por ahí va el Valle Aoseja de Sajambre. Si volvemos para acá, tendríamos la zona de Lagos, la Porra Enol, toda la zona de la Cabritera, por donde pasa precisamente las trenes de Lagos también. Aquí justo de frente estaría el mirador de Sicuencu también, justo de abajo Cangas de Onís. De aquí donde venimos, qué maravilla, macho. Esto es una auténtica pasada. Ponga, la zona donde estamos, a mi Eva. Luego dicen que Asturias que no hay un paraíso natural. Total, total. Anda, anda. Vamos para acá. Vamos para acá, prestoso. Que más de uno va a poner los dientes, ya verás. Tira para acá. Te voy a sacar de juego hoy, Jorge. Te voy a sacar de juego. Seguro. Corremos un poco, joder. Te has jamado de la cabeza. Estoy muy aburrido. Pues venga, tira, tira. Vamos, tira. Venga, venga, a 3.30, venga. Venga, va. Venga, sigue, sigue, sigue. Venga, tira, 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 tira. Porque ya veréis qué auténtica maravilla. Se puede alargar. Se puede ir al Piku Primieju. Se puede alargar. Se puede ir un poquito más allá. Aquí justo en el fondo os vamos a enseñar también el pueblo de Amieva. Chicos, chicas, yo creo que... Cállate ya, demonio. Enséñanoslo. Vamos, vamos. Bueno, prestosos, prestosos, ya estamos en el final de nuestra ruta de hoy. Estamos en el mirador de la Collá. Un punto espectacular. Final de recorrido con Amieva detrás. Un lujo y un placer, Jorge, haberte encontrado, aunque sea el final de nuestra ruta. Casi el principio para ti, pero que sepas que te hemos salvado la vida, si no... De acuerdo totalmente. Me encantó. Un lujo. Ya sabéis, chicos, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Muaca!